La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el calendario de vacunación contra el COVID-19. El día de mañana, martes 21 de septiembre, continuará la vacunación en el departamento de Managua y Granada. Vacunación voluntaria del día de hoy que ha sido, gracias a Dios, muy exitosa y que va adelante porque mañana estamos aquí en el Distrito 2, en el Enin. Estamos desde las 8, estamos en el Distrito 3, en el Berta desde las 8, estamos en el Distrito 5, en el Manolo desde las 8, en Tipitapa, en el Hospital Primario desde las 8 y vamos adelante. Vamos a estar en los municipios de Granada, mañana vamos a estar informando, confiando en Dios, que vamos adelante protegiéndonos y asumiendo nuestra responsabilidad. La vida cotidiana no solo es la vacuna, lo hemos dicho miles de veces, son todas las medidas de protección que debemos seguir aplicando en todas partes. Los centros de vacunación en Granada son Centro de Salud Villa Sandino, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Polideportivo, Instituto de Medicina Natural, Consulta Externa de la Clínica Médica Provisional, En Nandaime, en la Casa Materna, Consulta Externa del Hospital Primario Monte Carmelo, Endiriomo, en el Centro de Salud Pedro Arauz Palacios, Casa para Personas con Necesidades Especiales y Endiriá, Centro de Salud Virgen de los Desamparados. Toda la jornada inicia a las 7 de la mañana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.